Muy buenas infieles de Skating, aquí estamos en el capítulo 20 de Thorquemada y esto es de Oblivion Real Series en la Puerta de Soledad Pues bueno, pues continuamos aquí para Bingo Vamos a ver, acabamos de salir de aquí ¿De dónde nos mandaron esa cosa tan rara? Y nada, vamos a continuar A ver que pueda abrir Y vamos a continuar a ver qué es lo que ocurre A ver, mire yo A ver dónde cojones estamos ahora Vale La primera de la frente, chavales Tenemos aquí un nivel, vamos a subirlo Madre mía, cómo se está poniendo la cosa A ver, a dos manos Mírala Ahí La voy a guardar aquí Para no tener que repetir todo esto A ver, vamos a subirlo Gracias Venga, para arriba Veo cómo sacude el pavo ¿Dónde se habrá metido esta? Vale Vale Pues vamos para aquí No se nos queda en esta puerta Vamos a pegarle un guardado Porque estos me la van a jugar con los gritos Madre mía, la que hay aquí liada No se nos queda Madre mía, la que hay aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Ahora sí No he echado nada ¡Vale! ¡Vale! No he echado nada ¡Vale! 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 ¡Squeer Torg! Solo les hago daño con hechizos, con ataques físicos no les hago nada O eso parece Joder Es que este modo se encuentro en un poco hardcore ¡Suscríbete al canal! 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 y sí para recordar esto es un tipo de Dark Souls de las mamboras que se parió aquí por abajo vale, tampoco juego mucho al Dark Souls, juego al primero y acabo hasta los huevos ¡Siempre! ¡Nadie escapa! Seguimos para arriba, a ver que nos levantamos a asegurarnos ¡Siempre! Pero ahora es que estoy un poco guayado, es que es que esto es un pollón con tanta peña No sé cuántos corazones la hebra tengo, o dos, o dos, unos cuantos. Otra criatura que tiene. A ver, curate. Ok. Vale, aquí no hay nada. Vamos a explorar la torre. 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 Ah, el martillo. Eres débil, mortal. Abogado. Vamos a explorar la torre. Vamos a explorar la torre. Vamos a explorar la torre. Sí, ya estaba aquí. Madre mía. Vamos a explorar la torre. 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 Vamos a ponernos aquí un puntico, a ver si podemos hacer algo, en destrucción, en destrucción. Ok. No, bueno, no. A ver, yo he quedado un ojo. Voy a guardar. Chufrigas, el poder del metal. Vale. Chufrigas, hay... bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa hasta la Dotea? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿Qué pasa hasta la Dotea? ¿Qué pasa hasta la Dotea? Me cobraré en tu corazón. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa hasta la Dotea? 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 Es que me acabo de levantar hace nada. Me cuesta ya grabar. Es que no sé si me tengo que ir o no. Y por si acaso ya lo dejo grabado esto. ¿Qué pasa hasta la Dotea? 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 no. Vale, hay que ir por ahí por donde iba mi y yo. Donda aparece como se va. hay igual por el otro lado. hay que bajar desde abajo y subirla con el otro lado. el otro día me dio un mensajero con una carta y me dijo que deje de exterminar a Daedra que estará en peligro de extinción no sé cuántos Daedra llevará ya muertos hay una llave por ahí cerca hay por aquí una llave ok no te escaparas no te escaparas no te escaparas no te escaparas ahora hay que bajar abajo y subir por el otro lado no te escaparas no te escaparas no te escaparas no te escaparas por aquí bueno pues eso es mi volao es como cojones habré esa puerta pa' continuar ¡Vamos! ¿Cómo cojones se pasará al otro lado? Pues bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, sin tu haber estado tanto rato, o sea, más caído de lo normal, pero es que me saturan los Drahedra, me saturan, hay muchos, 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 luego los fantasmas, esos, los Draugers, esos que no hacen nada, pero bueno, poquito a poco vamos a ir avanzando. Gracias por estar ahí, suscribiros al canal, darle like, compartirlo, escribir y comentar algo que os doy la gana en las casillas de comentarios, y nada, ser malos y alambrado sea Dios, chao.